... Alfredo Barberán Pastor es nacido en Jaén, tierra del Ronquío... ...y lleva cuatro décadas viviendo en tierra de tambores. A sus 57 años está casado con dos hijos, hermano de varias cofradías... ...desde hace 37 años, 16 de ellas en las juntas del Santo Entierro y Silencio... ...y ha portado la Virgen de las Lágrimas durante nada más y nada menos que 33 años. Alfredo Barberán es, desde el pasado 8 de enero, el nuevo presidente... ...de la cofradía del Santo Entierro de Alcañiz. Estuve en el Barra Avenida tomándome unas amuras la primera vez que vine a Alcañiz... ...y cuando vi las procesiones, todas las procesiones, me quedé tan asombradamente... ...y enamoradamente que desde ese día le he vivido intensamente. Es una cosa muy extraña, el tambor no lo había visto en mi vida, sí, me recuerdo de las marchas militares... ...cuando desfilaban los militares, pam... ...pero de hecho, a coger el tambor me siento, hago ruido, hago ruido... ...me hubiera gustado muchísimo saber tocar el tambor bien... ...pero por dedicarme a otras cosas, pues no he aprendido lo suficiente el tambor... ...pero para mí el tambor es una cosa que me llena muchísimo... ...ya no el tambor, incluso los pueblos de la comarca, el bombo, el sonido, el ruido que hace el tambor... ...me gusta, la verdad que me encanta, lo que pasa es que claro, me hubiera gustado tocar mejor. Supone mucho, la verdad que supone mucho porque no es fácil, no es fácil llevar... ...la coordinación de una cofradía como la de Santo Entierro... ...que es la madre, digamos, de todas las cofradías de la Semana Santa de Alcañir... ...como todos sabéis, el gran gusto y el honor es que las procesiones nuestras que hacemos... ...tanto como la del pregón, como la del sellado, participan, pues, todas las cofradías... ...con su túnica azul, con su tercero, con su tambor... ...y aquí no existe colores ni rangos, digamos, somos todo una Semana Santa. Ha sido una Semana Santa muy dura... ...dura porque con José María, concretamente, pues, yo con él, esta palabra... ...concretamente la decía mucho a él... ...he tenido muchos momentos de bueno, de ilusión, de riña, discursión... ...porque, al que diga lo contrario, miente... ...pero yo sé que ha sido una persona, digamos, una ficha muy importante... ...muy importante en el dominio de la Semana Santa de Alcañir. ...pues, se siente muchas cosas buenas... ...se siente ilusión, porque ves las caras de un año o otro de la gente que viene a participar... ...una vez que ya están las peanas dentro de la iglesia, que coordinas más o menos a la gente... ...los voluntarios y tal, ya empiezan las semanas, ya empiezas a trabajar... ...ya sé que al día siguiente, a tal hora, tengo que ir porque a buscar que si esto... ...con los compañeros empezamos a quedar, que si no sé qué, no sé cuánto... ...que nos falta esto, que se ha roto esto, vamos a arreglar lo otro. El acto más importante para mí, el más bonito, que no lo veo nunca... ...porque con su cetrillero voy en otros lugares, pues voy con los críos de la mano... ...con los alfanticos de la mano, pues no la puedo apreciar. Este año, si Dios puede, que ya tengo compañeros que me van a apoyar el tema de los críos... ...cosa mejor, me moveré y este año voy a disfrutar de ver el encuentro... ...porque es que sinceramente, Ramón, Alberto no, no, no... ...no la conozco en directo, sí, en televisión las he visto, pero en directo no la he visto. Quizás, quizás, guste más esa procesión porque es más completa, digamos, más... ...más espectacular, más colorido, más... ...cómo explicarlo... ...pero vamos, concretamente, el nazareno para mí me puede, me puede... ...y luego la vistosidad que tiene en la procesión, esa que es una gran procesión, la verdad. Silencio para mí, ¿qué es? El sonido y el silencio que tiene. Ese sonido y ese silencio que se lleva en procesión, eso te hace pensar en un sentimiento muy especial... ...y va encima, llevando una de las imágenes, que es la Virgen de las lágrimas, como también el Cristo... ...y como también la Piedad, que fui incluso también con la... ...bueno, participé en el proyecto de la Virgen del Paso de la Piedad... ...es un sentimiento muy especial, Alberto, eso es un... ...es diferente. Es una procesión, pues eso, colaborando toda la demás cofradía... ...que volvemos de antes, ese color de túnica azul mezclada con túnica negra... ...la banda de nazareno, los romanos participando... ...bueno, pues, entonces, casi una procesión más bonita también... ...y llamativa, llamativa de cara, siempre hablamos de la cara... ...a los que no, digamos, somos de la cañía, digamos, la gente de afuera. Es una procesión, pues, que participa, yo pienso, que el 80 o 90% de todas las cofradías. Salen a disfrutar del toque, salen a disfrutar del ruido, salen... ...no a lucirse, sino, no procesión, digamos, van a, pues eso, a quemar, quemar el tambor... ...como la rompida, digamos, con esa ansia y esa gana de tocar el tambor. El acto más, más, más emotivo, más importante y el que creo que, creo, que es el más serio... ...es cuando hacemos el sellado, que está en representación de los mayordomos... ...nuestro prior, que son los que realmente mandan la Semana Santa esta... ...en presencia de ellos, nuestro párroco, y luego el sellado. ...y yo hace muchísimos años, no sé por qué, en la iglesia, buscando o rebuscándome... ...encontré una cruz que me gustó, una cruz que estaba muy deteriorada, muy mal... ...y nuestro párroco que teníamos antes, Jesús Jaime, le dije un día, ¿esto dónde lo habéis sacado? ...¿qué es esto? Y claro, era una reliquia, era muchas más que estaban ahí de cualquier manera... ...entonces yo me comprometí con Jesús Jaime, le dije, bueno, pues si queréis, yo me la voy a llevar... ...y voy a ver lo que puedo hacer por ella. De hecho, la desmonté toda... ...me costó muchísimo tiempo, al rato libre, mi trasero de mi casa abajo... ...trabajando con ella, la desmonté y la arreglé.